Y aquí está una nota de prensa que dice que con tristeza informamos a nuestro pueblo que hoy, a las 9 y 25 de la mañana, hoy 2 de abril, hizo el tránsito a otro plano de vida el querido compañero Jacinto Suárez Espinoza, militante histórico del FSLN y diputado ante la Asamblea Nacional, donde ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Con una brillante, excepcional hoja de vida, el compañero Jacinto ha sido hasta su último aliento fiel al pueblo de Nicaragua, fiel a las familias nicaragüenses, fiel y leal con el diario y los juramentos de los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional y fiel en la comunicación y coordinación solidaria con todos los pueblos, partidos y movimientos revolucionarios del mundo. El Ministerio del Trabajo ha propuesto a nuestro presidente el decreto que él ha autorizado y que establece el receso de Semana Santa para las entidades del Estado y Gobierno desde el sábado 4 de abril, retornando a las labores en nombre de Dios el miércoles 15. El decreto o comunicado del Ministerio del Trabajo dice, las ministras del Trabajo, en uso de sus facultades, a todas las instituciones, hace saber del Estado y a los trabajadores en general, que en el marco de las celebraciones de Semana Santa, expresiones religiosas y culturales de nuestro pueblo, así como en el marco del riguroso e indispensable cuido y protección ante la epidemia, pandemia, coronavirus, estamos aplicando, debemos aplicar en el receso todas las medidas de responsabilidad personal, familiar y comunitaria que el Ministerio de Salud orienta y monitorea en todo el país con el acompañamiento de las familias nicaragüenses. Tenemos también lo que se estipula en relación al receso de Semana Santa con goce de salario desde el sábado 4 hasta el martes 14 de abril, martes de Pascua, inclusive regresando a las labores el día miércoles 15 de abril, Dios mediante en el nombre de Dios.